Aunque no lo parezca, este es un glaciar. Debería ser completamente blanco, pero está repleto de polvo. Son los hielos que rodean al proyecto Pascualama, que planea construir una mina de oro, plata y cobre en la cordillera de la región de Atacama. En los últimos 30 años, sondajes y exploraciones de diferentes empresas mineras, en los últimos años de Barrick Gold, los han cubierto de polvo, aumentando su temperatura y acelerando su derretimiento. Hay estudios que demuestran que un milímetro de material particulado de polvo que se deposita sobre un glaciar, aumenta en un 15% la velocidad de derretimiento de este glaciar. O sea, claramente ahí hay polvo que se ha depositado sobre el glaciar. En diciembre pasado, la Corema autorizó Pascualama, con la condición de no intervenir directamente en los glaciares. La empresa canadiense Barrick Gold no podrá explotar los minerales que se ubican bajo Toro 1, Toro 2 y Esperanza, como lo establecía el proyecto original. Un compromiso que al parecer llegó demasiado tarde. Este informe de la Dirección General de Aguas, al que tuvo acceso Tele13, certifica que de los tres glaciares explorados, queda menos de la mitad. El Toro 1 disminuyó su volumen en 62%, el Toro 2 en 71% y el Esperanza en 70% entre 1981 y 2000. La razón, los trabajos que se han estado realizando durante varios años en la zona, en la etapa de anteproyecto. Lo reflejan las fotografías satelitales. Así eran los glaciares Toro 1 y Toro 2 en 1996, así en 2000 y así en 2006. Fue un reporte muy preliminar. Estos cuerpos de hielo han disminuido producto del calentamiento global. Explicaciones que el mismo informe descarta. El glaciar estrecho, ubicado en la misma zona, pero que no ha sido afectado por las obras, solo ha disminuido su volumen en 14%. No cabe la menor duda que ahí hubo impactos debido a actividades de exploración y prospección que dañaron con camino y con material particulado estas masas de hielo. Mientras, los agricultores del Valle del Huasco siguen protestando contra el proyecto. Es que los tiempos se acortan. La mina se empezará a construir en septiembre, siempre que la empresa consiga los últimos permisos restantes. Tiene, ¿no es cierto?, la particularidad de estar al lado de los principales glaciares que en época de sequía surten de agua este valle. El principal miedo que tenemos es básico, es quedarnos sin agua. Y hemos rediseñado el rasgo de la mina para no intervenir esos hielos. Y además, implementado una serie de programas de monitoreo. De todos modos, las obras deberán respetar 400 obligaciones definidas por la autoridad ambiental. La empresa asegura que las respetará. Además, gastará 60 millones de dólares en obras de infraestructura y riego para los agricultores de la zona. Medidas que, una vez más, pretenden equilibrar crecimiento económico con respeto al medio ambiente.